A orillas del río Bravo Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y matamoros de mi alma, nunca te podré olvidar Y matamoros de maulipas, nunca te podré olvidar Matamor, bello puerto, nunca te puedo olvidar